El tema de las mujeres me parece uno de los más apremiantes. Sí, en este gobierno se han perdido la mayoría de los apoyos institucionales que se habían construido por muchos gobiernos con el acompañamiento, el impulso, el apoyo de la sociedad civil. Es una pena, no solo el poco apoyo, sino la desaparición de esas capacidades para atender problemáticas muy específicas y de reconocer y visibilizar y atender problemas que son reales y están a la vista de todos. El aumento de violencia contra las mujeres, el aumento de feminicidios, el aumento de mujeres que después de la pandemia no pudieron reinsertarse a la fuerza laboral. Y no hay una respuesta de gobierno, ni siquiera en el discurso, un reconocimiento de esta realidad. Creo que es algo de lo que es más lamentable.